Música Mi madre que yo va a pasar de queda Pero yo le he sabido pantalones Es un católico y es que te gustan mucho los pantalones Y es que te gustan mucho los pantalones Después yo le he sabido pantalones Y es que te gustan mucho los pantalones Y es que te gustan mucho los pantalones Y es que te gustan mucho los pantalones Las tardecitas del sol Y la mañana del mundo Vieron la levita Y es que te gustan mucho los pantalones 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 Música 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 Que sea un buen hombre. Mírales, no te reclamo. ¡Ariana! ¡Adiós! Señorita, ¿y presencia de importuna? No, señor. La pobrecita sigue viviendo en la luna. Respeta mis mis sabores. Bien hablado. Lo respeto. Pero abre a usted. Señores, ¿quién entiende a este sujeto? Ya le dije que la obra de definirse ha sonado. ¿Verdad que sí? La señora llega al reloj retrasado. No es eso, Vidal. Comprenda. Comprenda a usted, David. Si no se te cae la venta, ¿qué hacemos los tres aquí? Usted callada. No, no, no. Hasta luego. Ya, chavo. ¿Y yo qué he de hacer? Oída un abrigo, ¿qué adora en una mujer? ¡Adiós! ¡Adiós! En mi tierra extremeña, renumido de amores, entre tiras y patas, y pastalías y rogues, donde el pátano quiere, la pata que está, para ser soberana de su casal. Yo ni tan le agradezco sus amantes, yo ni tan le agradezco sus amantes y amantes y amantes y amantes y amantes y amantes y amantes. Yo ni tan le agradezco sus amantes y amantes y amantes y amantes y amantes. Yo ni tan le agradezco sus amantes y 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 amantes ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Las Palabras, ¿por qué no? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 Yo, señora, doy... ...el cuento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!